El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que nunca ha señalado cuando atacara a Siria y resaltó que esta decisión podría ser tomada por su administración dentro de poco. Así lo expresó el mandatario estadounidense en un mensaje de su cuenta de Twitter luego de que ayer advirtiera a Rusia de una posible ofensiva con misiles en Damasco como represalia por el presunto ataque químico del pasado fin de semana en Duma. Por otra parte, el presidente francés Emmanuel Macron afirmó que dispone de pruebas que se usaron armas químicas en la agresión y señaló que fueron empleadas por el gobierno de Bashar al-Assad, reiterando su intención de atacar al país. Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel anunció que su nación no participará en una eventual acción militar contra Siria aunque apoyará hacer lo necesario para mostrar que el uso de armas químicas es inaceptable. La primera ministra británica, Theresa May, también ha convocado para hoy una reunión especial de su gobierno a fin de evaluar la respuesta del Reino Unido a esta crisis.